Las lesiones más comunes son en el área de la mano porque hay muchas cosas que explotan simplemente por calor, las temperaturas han subido mucho y el hecho de colocarlas en un área donde hace calor y uno las toca y demás, pueden explotar más rápido de lo previsto o simplemente sin ser encendidas muchas veces. ¿Cómo se da cuenta un usuario que el producto está verificado, es legal y cumple con todas las normas de seguridad? Todos los productos tienen un código de identificación que está emitido e inscripto en el RENAR, en el cual está establecido qué efectos tiene, qué duración debe tener, qué tamaño debe tener y es como una cédula de identidad de cada artículo que nosotros comercializamos. Aquel artículo que no tenga un código de identificación del RENAR es un producto que es de desconfiar y obviamente no está autorizado para la venta. Básicamente todos los productos de pirotecnia deben ser usados al aire libre, que significa no dentro de una habitación, no dentro de lugares cerrados, no donde hay techo visible. No utilizarlas ni ponerlas en los bolsillos ni en lugares cerrados, porque también la fricción puede desencadenar la explosión. Uno tiene que tener en cuenta que la pirotecnia que vuela, las cañitas y todos estos elementos pueden generar incendios y esos son los elementos más graves que nosotros vemos en este hospital. El seguimiento de los padres, observando y ayudando al chico a que realice lo que tiene que hacer con el producto específico que está en ese momento usando el NEN en la mano, es primordial. Sin una verdadera legislación que prohíba esto, va a seguir habiendo lesionados y esos lesionados muchas veces tienen que ver con el ojo. Aún una estrellita simple puede quemar las córneas. Un 60% son niños y ese es un tema preocupante, porque van aumentando el porcentaje de niños con respecto a adultos. Y ningún niño compra la pirotecnia por sí sola, por ende es un acto de responsabilidad de los mayores. Esto es pirotecnia, esto tiene efectos que salen, que salen con fuego, que salen con calor. Y es muy importante el modo de uso y la supervisión de los adultos frente al momento de la exposición del producto.